Buenas tardes. Estoy en La Pampa Húmeda, estoy en Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires. Lugar hermoso, campo hermoso. Le tengo que decir algo por la soberanía. Soy kirchnerista y nacionalista sin zeta. Para reflexionar, para pensar. Hago mi trabajo todos los días por la gente de Pehuajó. Nadie me puede decir nada, pero también puedo pensar, puedo hablar como dirigente provincial, como intendente, como ultra kirchnerista. Primero, para que lo piensen, sobre todo a nosotros, los de la clase media, no se queden con las onceras de pensar que ustedes van a ser los oligarcas. No se queden con esas onceras. Eso ya era año 44, la carta de Jaurecha Perón. Punto uno. Se puede hacer. Sugerencia punto uno. Primero, van al lago escondido por este, por el jefe de la mafia, por Mañeto, jefe de la mafia, con Clarín. Van al lago escondido. Entonces, para que sea corto, le propongo a quien lo tiene que hacer. Punto uno. Nombrar persona no grata a todo el que concurra al lago escondido con el malviviente Lewis, con el inglés. Segundo, declararlo de utilidad público y sujeto a expropiación al lago y a las tierras de Lewis y expropiárselas. Tercero, tercero, por esto, por esto y por Clarín miente, pasado mañana, derogar el decreto de Macri que derogó la ley de medios y poner en vigencia inmediatamente la ley de medios para tener más voces, no solo las voces de los oligarcas. Cuarto, cuarto, pensar en el escorpión Larreta, que con la ayuda de la Corte Suprema está haciendo un país cada vez más unitario, Larreta, sos unitario. Esto que les digo como militante kirchnerista, para que todos lo hablen, para que todos lo cuenten, se puede hacer, se puede hacer. ¿Qué hay que tener para hacerlo? O varios, o varios como tuvo y como tiene la señora Cristina, que en este momento no lo puede hacer porque no es ejecutiva, como lo tuvo toda su vida y como lo va a tener, y con la añoranza que vuelve, o en su defecto hay que tener...